hola mis amigos y seguidores de youtube les mando un gran saludo a todos y a todas en este momento hoy les voy a traer un poco un resumen de los verbos pasados presente y futuro si este vídeo llega a mil like hago el vídeo completo recuerda darle like al vídeo si no te has suscrito te recomiendo que lo hagas y actives la campanita para no perderte ni un episodio de nuestro vídeo yo salte muerte volé yo salte muerte volé yo salto muy volé yo salto muy volé yo saltaré mué pral volé yo salto muy volé yo canté mué te chanté yo canto mué ap chanté yo cantaré mué pral chanté yo cantaré mué pral chanté yo fui mué té alí yo fui mué té alí yo voy mué pralộyo yo に volé mwén pral gobé yo comín mué té móngé yo comín mué téák yo komín mué té móngé yo comín pré móngé yo cómo yo Moué mangé, yo comeré, moué plal mangé, yo comeré, moué plal mangé, yo escribí, moué té écrí, yo escribo, moué écrí, yo escribiré, moué plal écrí, yo escribiré, moué plal écrí, yo soñé, moué té révé, yo soñé, moué té révé, yo sueño, moué révé, yo soñaré, moué plal révé, yo soñaré, moué plal révé. Bueno, hasta aquí llegó mi resumen del video, si el video llega a mi like, se lo haré completo con oraciones para que vean cómo formar oraciones con el mismo pasado, presente y futuro. Que no se olviden compartir el video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un episodio. Si tienes alguna duda o pregunta, déjalos en la cajita de comentarios para nosotros poder responderle. Gracias, somos su canal de idiomas RD. Gracias. 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 Gracias.